Estoy muy emocionado, gracias Por lo demás Por lo tanto, ustedes son Bacanes Bacan el año que ha estado, viste Sé donde me puedo esconder Bacan tu cara Aquí vamos ¡Viva! Bacan tu cara Bacan todo lo que hay ahí Nunca se va, siempre está ahí Y me recuerda algo Onde estabas tú, vivía yo Y ahora estábamos en el canal ¡Viva! 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 Ejiste el lugar de llamas Para saber dónde mình pueda entrar Y cerrar y captar llorar Escuchándonos ¡Exacad! ¡Exacad! ¡La manera más sencilla De lujar hasta la orilla Se encarpe dedo a derr��ar Si nube, gracias, es una vista que se mete desde la orilla Nunca dejó de parar La 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 Me trae tu casa El sol Me trae tu dolor Yo he encontrado Mejor a otro lugar Un día más para saber Dónde me puedo esconder Me hice pa' irse a llorar Escucha a desañar Desde acá La manera más sencilla Me lleva a las calorías Nunca lejos de nada Oh, sí Si tu casa es una isla Que se vuelve hasta esta orilla Nunca lejos de nada La 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 ¡Ah! ¡Ah! Tocan a tu casa, toca mi Tocan en tus caras, acá en todo lo que vean ya A ver, a ver, a ver, no le dieron pa' allá, no le dieron pa' allá ¡Villante! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá! ¡Vacá, vacá!